Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar Que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar Se puso serio y me dijo a mi me ha pasado igual También me fui de la casa Cuando tenía tu edad En cuanto llama la vida Los hijos siempre se van Te está llamando el camino Y no le gusta esperar Camina siempre adelante Tirando bien de la rienda Más nunca ofendas a nadie Para que nadie te ofenda Camina siempre adelante Y ve marcando tu senda Cuanto mejor trigo siempre Mejor será la molienda No has de confiar en la piedra Con la que puedas topar Apártala del camino Por los que vienen detrás Cuando te falte un amigo O un perro con quien hablar Mira hacia adentro y contigo Hoy has de poder conversar Camina siempre adelante Pensando que hay un mañana Pensando que hay un mañana La tumba La tumba